Después de las sorpresivas lluvias del pasado fin de semana, las afectaciones en la cinta asfáltica de diversas vialidades nos hicieron esperar. Tal es el caso de una de las vías más transitadas como es periférico, donde el equipo de tráfico ZMG hizo un recorrido desde Avenida Guadalupe hasta Carretera Chapala y corroboramos que hay una cantidad impresionante de baches en ambas direcciones. Exhortamos a las autoridades para que arreglen a la brevedad estos baches y a los automovilistas a circular con precaución y más cuando sea de noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!